GANJA Fuma conmigo marihuana, fuma planta santa y sana, raza nunca busca fama, raza busca estar mas cerca de la mama, clamate el humo que te sana, clamate el humo que la zona cancha enana, y nunca voy a perdonar a aquel que dijo que mi mama es una droga, porque que yo sepa droga esta compuesta por el químico que te controla, el químico que esta es lo que tu tomas, si, nada que decir con respecto a eso, pero con mi gacha me dicen, dejate de fumar eso que te van a mirar, maya mi que mierda me calienta lo que piensen los demas, en esta fea sociedad, no me importa lo que piensen con respecto a mi verdad, me interesa lo que piensen de mi, su majestad imperial, de conquering, lion of trials, yo no he encargado de ensuciarla, de mezclarla con la mierda, para no sentir las piernas, pa que tu mente te pierda, y eso no lo hace mi hierba, mi hierba es natural, mi hierba es una planta ancestral, ancestral, mi gacha es medicinal, mi gacha no te va a matar, te privan de una sensación tan solo espiritual, mi gacha me hizo pensar, y luego me hizo reaccionar, mi gacha me aparto del mal, y ahora soy un rastama, que tiene rojo los ojos, y llevo dentro un sentimiento, enamora ya, y llevo rojo los ojos, porque llevo dentro humo de mi gacha, no tengo problema en compartir mi hierba, pero si te veo angustiado, te mando a la mierda, porque tu me ofendes, y dices que mi hierba es una droga, júlcate con tu propia soga, mi friend, escucha, y sal de tu capucha, por lo que tu crees, mucha pucha que cuesta, pero al final se muestra que la gente es mucha, la gente que quiere legalización, con mi canción, soy una demostración, humo marihuana, 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 humo marihuana Tu nombre, pa' que la gente cuando escuche fumo marihuana y ya se asombre Pero yo voy a gritar contra aquellos que la quieran ilegalizar Sin una razón principal, piensan que yo soy un criminal Y no tengo ningún ánimo de traficar, solo quiero fumarte el regalo que me ha llegado ya Rastafari, en contra del sistema de Babilón Comate la Pachamama, como Marihuana Comigo, yo te invito Que fue no tener la parечana porque comparto lo que me ha llegado yo Comate la Pachamama Comate la Pachamama, como Marihuana Comate la Pachamama, como Marihuana Comate la Pachamama, como Marihuana Comate la Pachamama Gracias.